Tú te has mantenido físicamente muy bien en tu carrera y este es un desafío mayúsculo no sólo para el tema físico, ¿no? Para que no salga ese rollo que no se quiere nunca, para que no aflojen las carnes, digo yo. Estoy pensando en tu relación. Tú tenías, me imagino yo, tu mejor amigo, tu partner en el equipo en que estás. Estás acostumbrado a recibir una charla del entrenador, a, no sé, a tomar desayuno o compartir con compañeros. ¿Cómo ha sido esto de estar más solo definitivamente, de cuidar a los suyos y no relacionarse tanto con la gente? La verdad que ha sido difícil, ha sido complicado, como dices tú, porque el día a día de uno es diferente cuando, de última por las mañanas, que es el periodo que uno va a entrenar. Entonces, después cuando, como que esto que te retrocede un poco va a pensar cuando venga el retiro de uno, en ese sentido que uno está más cerca de eso. No, porque termina extrañando esto, uno termina extrañando el ir en la mañana al camarín, estar con los compañeros, incluso, como se llama, el de entrenar, de una charla. Entonces, creo que hoy día como que estoy asimilando ese momento, que es lo que me va a pasar después, en el futuro, cuando venga. Así que ha sido complicado, la verdad, pero creo que va a ser una buena experiencia para lo que viene más adelante. Antes de incluir el panel, Roberto, me quiero aprovechar de lo que acabas de decir, porque, a ver, no sé si estabas pensando, si veías, vislumbrabas el retiro en dos, tres, cinco, seis años más, da lo mismo. Pero, esto de casi, a ver, nos vamos a perder la mitad de este año prácticamente, no sabemos si este campeonato termina el 2020 o no. ¿Te dan más ganas de decir, no, 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 yo no me quiero retirar ahora, me voy a dar un poconcito más? No sé si lo has visto así, ¿has pensado en eso? Es que, la verdad, yo no he estado pensando en el retiro ahora inmediatamente, porque por ganas son las que tengo, y siempre lo he dicho, cuando empiezo a perder las ganas de ir a entrenar, las ganas de levantarme temprano, va a ser cuando ya empiece a dar un paso al costado a esta situación. Por hoy, tengo muchas ganas de entrenar, incluso me levanto en la mañana muy temprano a entrenar, y eso me motiva a seguir en esta profesión, a seguir de la misma manera, y estando en los lugares altos, que es lo que uno siempre quiere. Quiere poder terminar una carrera digna, de la mejor manera posible, donde intento hacer las cosas lo mejor, lo mejor. Entonces, creo que cuando ya no tenga esas ganitas, ahí va a empezar a pensar en qué momento me retiro. Por lo menos esta cuarentena, Roberto, te veo agachado, tu chasquilla, la veo un poco más baja, más chato tu pelo, ¿te cortaste el pelo? Porque estamos acostumbrados a verte con los pelitos parados, de la manera más elegante. Créeme que mi señora hace como 3, 4 días me dijo lo mismo, que me dejara el pelo así como caído, porque se me veía un poco bien. Está bien, está bien. Voy a incluir a Nala, parece que los estás viendo, está Nala, está Leo, está Romina y está Gastón, para que conversemos con Roberto Gurtirres. Absolutamente envío 3, no, no 3, 2 de la tarde, que no he cambiado la hora antiguo en el computador. 2 de la tarde con 33 minutos. Nala. Hola Roberto, mira, yo tengo dos preguntas para ti, te voy a hacer una primero, y tiene que ver justamente con lo que estabas hablando sobre el retiro. ¿En qué equipo te gustaría jugar, vestir la última camiseta como profesional? Mira, la verdad que yo lo he dicho, ya incluso he estado haciendo unos envíos y me han preguntado harto, y siempre creo que a todo futbolista le gustaría retirarse en el lugar donde nació, donde se crió y donde a lo mejor ha tenido sus mayores alegrías. Y en ese sentido para mí, y lo he dicho, es católica, pero son pocos y privilegiados los que tienen la posibilidad. Uno lo que tiene que hacer es seguir terminando una carrera digna de la mejor manera posible, y yo sé que a lo mejor la posibilidad de volver puede ser lejana, pero si uno mantiene un rendimiento a la altura, porque no es ir a un club para retirarte, sino que es ir para continuar y para poder dejar o poder lograr, seguir logrando cosas importantes, que es lo que yo quiero. Y la otra pregunta, Roberto, tiene que ver más con O'Hins, con la realidad que están viviendo. No ha sido un comienzo de torneo fácil, pero se da esta dicotomía que tú eras uno de los goleadores del torneo. Bueno, tiene cinco tantos a tu haber, pero aún así el equipo no ha podido salir adelante. ¿Por dónde crees que pasa este momento? Tal vez no han logrado entender totalmente la idea de un graf, un equipo que mantiene a algunos jugadores del año pasado, pero que aún así tiene hartas caras nuevas. Sí, mira, lastimosamente no hemos estado a la altura de lo que nosotros incluso pensamos y nos planteamos a comienzos de torneo, que era posesionar a O'Higgins en parte alta y pelear en Copas Internacionales, que no cabe duda que lo vamos a lograr, pero no empezamos de la mejor manera posible. Por ahí coincido en que la idea y el cuerpo técnico es nueva en lo que es O'Higgins de Rancagua, la base no se movió mucho, llegaron un par de jugadores y me incluyo, somos tres, cuatro los que nos integramos a esto, pero sí la idea fue completamente nueva, entonces en ese sentido por aquí nos ha costado a lo mejor un poco. Creo que los últimos dos partidos, tanto con Universidad de Chile como con Iquique, pudimos hacer buenos minutos del partido, no nos alcanzó, pero sí se mostró un O'Higgins totalmente diferente, independiente de que hayamos perdido ambos encuentros, creo que hicimos muy buen juego en lo que más o menos Patricio y su cuerpo técnico quieren. Roberto, es un plantel con muchos jugadores sobre los 30 años, y eso a lo que voy es, han hablado con Graf, han tratado de modificar ciertas ideas que traía el entrenador, o sea, porque la idea de Graf era uno en Coquimbo, y después adaptar esa idea a otro plantel no siempre da resultado. ¿En eso han tenido diálogos ustedes? La verdad que en ese tema yo creo que es complicado que los jugadores se puedan insertar o meter a poder tener un diálogo, creo que los cuerpos técnicos son los que manejan esta situación, y por ahí le pueden dar a lo mejor o preguntar un punto de vista, pero cuando no está esa pregunta, creo que es una falta de respeto nosotros poder meternos en el trabajo del cuerpo técnico, es lo que trae. Después, todos, o ustedes en este caso, son los que analizan si es que si las condiciones están o no, y son los que ven más o menos la situación de lo que va a ver el cuerpo técnico. Nosotros nos abocamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible lo que quiere el cuerpo técnico. Pero igualmente siempre hay un intercambio en el sentido de que, a ver, si te dicen, Roberto, hoy vas a jugar de lateral derecho, obviamente que le vas a decir, no, no es mi puesto. Sí, por eso te digo, pero eso a veces es más íntimo, o no con todo el plantel, con alguno, y como te lo dije anteriormente, a veces se da, a veces no se da, entonces, para mí, como se llama, es intentar buscarle respuesta a los errores que hemos cometido de la forma que está jugando Patricio y es la que le ha dado resultados. Hola, Roberto, te habla Romina Parraguirre por acá, y yo te quiero decir que te admiro mucho como jugador, eres un jugador de que me da miedo, yo soy arquera, y tenerte en el área me daría mucho miedo, porque eres un gran goleador, pero con tu larga trayectoria en el fútbol, ¿qué piensas, o sea, qué deuda tienes con el fútbol? Bueno, primero saludarte, Romina, agradecido por esos comentarios hacia mi persona, y lo otro es que, ¿en qué deuda tengo en el fútbol? La verdad que a uno le gustaría poder haber tenido, a lo mejor, una mejor carrera, haber jugado en otro equipo, a lo mejor haber ido a nivel internacional, lo mismo que hizo en el fútbol chileno. Yo la verdad que en mi persona estoy muy tranquilo con lo que he hecho, me quedo tranquilo, si me faltó o no me faltó, no es para cuestionarme, lo único que intento es poder seguir día a día en la palestra de esto, que es difícil mantenerse, o sea, tener una carrera de 17, 18 años como la que uno ha llevado, es difícil estar en el top de línea como se dice y a la altura, entonces creo que por ahí, hoy por hoy, a esta edad todavía lo mantengo, todavía estoy ahí y eso me tiene satisfecho, no me hubiese gustado, claramente, haber tenido más cosas, pero no está en mi cabeza estar siempre pensando por qué podría haber sido. Pero, durante, o sea, ¿te hubiese gustado jugar en la Liga Europea? ¿Algún equipo te hubiese gustado estar? Quizá cuando estáis en tu mejor momento, para mí siempre lo estáis, porque en verdad me da mucho miedo tenerse en el área, pero, ¿te hubiese gustado? Por eso te lo digo, me hubiese gustado a lo mejor haber ido a un equipo grande de México, que me tocó ir, me hubiese gustado haber jugado en Italia, me hubiese gustado haber compartido, o sea, no compartido, sino que haber vivido lo que es una Copa América, que lastimosamente me la perdí por una terrible lesión, me hubiese gustado haber estado a lo mejor en las clasificatorias con la selección, hay miles de cosas que uno quisiera, si uno como futbolista siempre va teniendo sueño de querer lograrlo, a veces se consiguen, a veces no, por diferentes circunstancias, pero, como te digo, son esas más o menos las formas de uno pensar, me hubiese gustado en esas cuatro cosas que te dije, haber tenido a lo mejor un poco más de participación.